Antonio Montero denuncia censura en Sálvame por criticar al gobierno. Me callaron desde la dirección. Antonio Montero aseguró que la dirección del programa y los compañeros le pidieron que no criticara la gestión del gobierno ante el virus. Belén Esteban ha sembrado la polémica antes de su reincorporación a Sálvame, después de semanas de vacaciones. Y lo hacía en el aeropuerto de Barajas, donde ante la prensa criticaba las escasas medidas de seguridad que había visto en las instalaciones. Unas declaraciones que corrían como la pólvora y que levantaban la reacción incluso de importantes políticos como Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el político se mostraba su apoyo a la tertuliana del programa de las tardes de Telecinco. Así, este martes, Belén volvía a Sálvame y en el espacio abordaba esa polémica que se había generado. Ella insistió en su posición y defendió que tan solo era una opinión. No quiso profundizar más. Pero, en medio de este debate, Antonio Montero, que se mostró partidario de sus opiniones, le invitó a valorar su salto a la política. Lo hizo convencido y teniendo en cuenta, decía, la enorme influencia que ejerce sobre la opinión pública. En mitad de este incendio, coloquio, Antonio Montero defendía también sus ideas y despertaba algo que se había producido durante los meses de confinamiento. Relativo a la dirección de Sálvame, abrió la caja de los truenos. Yo no solo, ni de derechas ni de izquierdas, soy de sentido común. Aquí me callaron desde la dirección a los compañeros. Yo llegué con mi suegra al Hospital de la Paz, que tenía COVID-19, y me parecía acojonante que todos entramos por urgencias, desvelaba. Aquí me dijeron que me callara, que no podía criticar al gobierno, que me iban a tachar de facha. Sentenciaba el paparazzi. Unas palabras que ponen en jaque al programa y que rápidamente fueron comentadas en redes sociales por los espectadores del programa. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!